El canal Dialogando con Dios te da una cálida bienvenida y te invita a disfrutar de un bello momento meditando la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 14 al 25 uno de ustedes me va a traicionar continuamos viviendo y vivenciando la semana mayor o sea la semana santa como la semana más importante ya que se conmemora cada una de las etapas de la pasión de Cristo. Deseo que cada uno de ustedes feligreses queridos hermanos en Cristo sigan disfrutando de esta semana de reflexión donde cada uno hagamos una pausa y miremos cómo estamos nosotros mismos con nuestra familia con Dios con los demás y con las personas que a diario interactuamos. Si nuestra forma de actuar es el mejor debemos hacer una renovación y transformación personal porque hemos orado de manera deshonesta. El evangelio de hoy nos sigue reflejando la tristeza tan profunda y sentida que habitó en Jesús cuando se dio cuenta que uno de sus discípulos le traicionaría sin importar el amor tan profundo y los lazos de amistad que habían entre ellos. A Judas lo único que le importaba era su beneficio personal, el dinero, la avaricia y busca el momento perfecto para entregar a Jesús. Asimismo nos pasa muchas veces a nosotros que somos traicionados por esas o personas en quienes más confiamos y a quienes más apreciamos y amamos. Somos tan frágiles y susceptibles que nos dejamos llevar por el pecado, la infidelidad, la soberbia, la envidia, el egoísmo y simplemente pensamos en nuestro beneficio personal sin importar el dolor que causamos a las personas quienes estamos destruyendo su vida, sus ilusiones, sus sueños y luego buscamos de manera justificar lo cobarde que somos para quedar bien. Por lo tanto encontramos personas a quienes no les importa destruir una buena amistad, una relación de amor con sus hermanos, su pareja, padres y cada vez más demostrando más su parecido que somos al discípulo Judas. En esta semana tenemos una tarea muy importante y grande y es la de orar incansablemente por estas personas que en algún momento han fallado a su lealtad, a esa confianza que hemos depositado en ellos, el amor que le hemos entregado y que nos han querido destruir en algún momento de la vida. Que sea Cristo crucificado quien nos ayude a aceptar todo lo que Dios nos tiene preparado sin defraudarlo, sin traicionarle y que permita que no nos apartemos de él, del único que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Pidámosle que con su sabiduría y el descendimiento para no caer en la tentación que se pone de frente a nosotros y está latente en nuestro camino. Gracias queridos hermanos por compartir con nosotros la palabra de Dios, las reflexiones a diario que hacemos, también la Santa Eucaristía, el rezo del Santo Rosario. Seguimos invitando para que se sigan suscribiendo a nuestro canal, le den me gusta y cada vez más seamos las personas que por este medio buscamos evangelizar. Que Dios y nuestra Madre María les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos.